El hombre es como el oso Saludos para todos Ha llegado el macho alfa El único y ahora vengo Revelador Hoy vamos a hablar de cosas Porque hoy me he dedicado a empoderar a las mujeres Porque ustedes valen la sangre de un rey Ustedes están hechas De las manos del propio señor Y no se vale Que me las maltraten Así que hoy le vamos a contar cosas en las cuales Las mujeres no deben de creer Primero mujer, la brujería Si viene su hombrecito llorando Mi amor, discúlpame, te fui infiel Me han hecho un amarre ¿Qué es eso de amarre? Solo porque no puedo sacarle La seña que usted tiene que hacerle Pero eso de amarre Ya no sirve Mi amor, yo no quería, pero esa mujer a saber Que me hizo Segunda cosa que no tiene que creer Llega su hombre de trabajar Mi amor, hola mi amor, besito Me voy a dar una ducha En el momento que su hombre le diga voy a ir a darme una ducha Es el momento donde usted lo tiene que chulonear Mi amor Chuloneelo y huélalo todo Porque ese hombre viene de estar Con otra mujer Si se quiere bañar Es porque no la hace Tercera cosa El hombre sale a parrandear con sus amigos Y el domingo en la mañana Cabal, usted mi amor Levantándose cinco de la mañana Sin querer vuelve a ver Lavando el carro ¿Por qué está lavando el carro su hombre a las cinco de la mañana? Buscando pelos rubios Quitando los pelos rubios de los asientos Entre al carro Dígale que se salga y empiece a inspeccionar Tire un poco de líquido azul Y ahí va a ver todas las cuchinadas Que hacen el asiento de atrás Cuando su hombre solo le manda y le dice Princesa bella Quiero verte Y usted Ay mi hombre Princesa bella Quiero verte Pero no le pone su nombre Quiere decir que los tiró en En ráfaga En ráfaga Pegaditos a diez mujeres Y a ver quién es la primera que le contesta No crea en eso Ojo Tampoco crea en esos hombres Que para su cumpleaños Le da rosas de la calle No, que bajero Que vaya a una floristería una vez al año Pero que las compre de esas Así todas Las flores ya no se abren Ya le quitaron los pétalos Ya no se van a abrir Igual que el amor Miren Siguiente cosa Que no tiene que creer de los hombres Mi amor Esos hombres que le hablan A la una de la mañana Dos y media de la mañana Un hombre decente Honrado Que cree en Dios Que está haciendo a esa hora Está Mire Sabe cómo está Dice que soy su perna No puedo decirlo ¡Caliente! Los verdaderos hombres Van y se presentan Y van a pedir la mano Donde los suegros Los verdaderos hombres No pitan Si no abren la puerta Se presentan Y saludan Cosas que no tiene que creer De los hombres Parte 1 Con el macho alfa Adiós mujeres Ustedes valen mucho Cuídense No le crean A esos hombres Que andan bebiendo Los hombres Que andan bebiendo Y esos que se tiran Y se quedan tirados Y que ya no saben nada Mmm Esos prueban de todo Un día Hasta una cabrita Puede haber ahí Adiós Van y se quedan Aquí se puede haber ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo?